A la maestra, mi hermana Fabiola Rosales Ochoa, Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Palima, bienvenida y gracias por la suma de esfuerzos interinstitucionales en favor de la debida inclusión. A mi compañera, mi amiga, licenciado Jaime Valdés Galván, Consejero Electoral del Consejo Local de Milen, Palima, bienvenida, compañera, consejero. A mi compañera, mi amiga, también, licenciado Martín Moreno Fernández, Consejero Electoral del Consejo Distrital Serrano, bienvenida, Martín, muchas gracias, como siempre, por la oportunidad. A nuestras compañeras y compañeros del Consejo Federal del Instituto Electoral del Estado de Palima, les saludo y les doy la más pedida, bienvenida. A nuestras compañeras y compañeros del Consejo Local del Milen, bienvenidas y bienvenidos también. Al público en general y medios de comunicación, muchas gracias por su asistencia, el acompañamiento que han tenido en todo momento también para estos trabajos con el Instituto Nacional Electoral. A manera de contextualizar de manera breve el ejercicio de hoy, o que hoy nos ocupa, permítanme referir a algunas de las acciones de inclusión implementadas por el Instituto Nacional Electoral durante el pasado proceso electoral federal y local. Iniciamos estos esfuerzos con el reconocimiento al talento de nuestro compañero, de licenciado Martín Moreno Fernández, que hoy funge como consejero electoral del Consejo Distrital 01, cuando así me decidió precisamente el colegiado del Consejo Local del Milen. La generación y aplicación del protocolo para la debida inclusión de personas con discapacidad como funcionarios de casilla, es otro de los elementos que tuvimos a la mano. El material electoral en las casillas, como las plantillas braille, para cada elección, un paro especial adaptable a silla de ruedas y para personas de talla pequeña, otra de las herramientas que utilizamos para disponer lo necesario en el ejercicio de derechos en las casillas. Etiquetas adoribles grabadas en escritura braille con el tipo de elección. El cartel de identificación de personas que requieren atención preferencial para acceder a la casilla. Dando continuidad a los trabajos institucionales para mantener una respetuosa, correcta y debida visibilización de la discapacidad y mejor servibles para el debido ejercicio de los derechos políticos electorales, en un presente anualidad, es decir, de enero a la fecha, nos hemos dado la tarea de visitarlos a todos y cada uno de ustedes para conocerles, conocer su opinión acerca de los compromisos a mediano y largo plazo asumidos por el Instituto Nacional Electoral, precisamente a favor de la debida inclusión, conformando en primera instancia la actualización de un directorio estatal de todas y todos ustedes como instituciones o asociaciones que atienden personas con discapacidad, para luego generar un espacio de diálogo e intercambio de opiniones entre nosotros el pasado 28 de mayo, durante el primer encuentro precisamente para la inclusión de personas con discapacidad, ejercicio que de nueva cuenta logró sensibilizarnos y de mejor manera para reconocer que las personas tienen posibilidades personales y necesidades de apoyo diferentes para llegar a ser individuos autónomos y productivos y que las instituciones debemos en lo posible dar a cada uno lo que cada uno necesite para el debido ejercicio de derechos políticos electorales. El día de hoy, a manera de atender este intercambio, le vamos a ceder el uso de la palabra a mi compañero Jaime Valdés para que comparta lo que quedó en la memoria de las recomendaciones que ustedes nos hicieron en general para poder seguir atendiéndolos. Quiero también precisar que ese referente de estas recomendaciones fue en el primer encuentro. La idea es que siga creciendo la posibilidad para nosotros de seguir acompañando y servirles mejor a todos y cada uno de ustedes. Por favor, compañero Jaime. Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días. Quiero agradecerle a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral la oportunidad que se me da para compartir con ustedes el resultado de un intenso trabajo que llevó a cabo la Junta Local Ejecutiva con las asociaciones de personas con discapacidad. Quiero agradecer también esta oportunidad porque nosotros tuvimos un proceso de aprendizaje muy importante, un aspecto que para nosotros era muy complicado, era perceptivo, pero muy complicado para comprenderlo. Yo quiero agradecerle y aprovechar esta oportunidad, agradecerle a Martín Moreno, consejero distrital de la 01 aquí en Colima, que nos haya dado la oportunidad de convivir porque sus aportaciones y la manera en como él nos fue explicando el proceso de vida y de experiencia de las personas con discapacidad, nos permitió a nosotros también una mejor comprensión sobre esta problemática que ustedes llevan a cabo de manera diaria, dependiendo precisamente del tipo de discapacidad. Gracias. Esta experiencia, bueno, fue muy importante porque cuando nosotros estuvimos en la Ciudad de México, brevemente les comento que estuvimos los consejeros locales en reunión con, en reunión nacional con el presidente del consejo y fue muy claro el mensaje que se nos dio en esa ocasión. En esa ocasión se nos dijo que había que explicar la elección y en ese que había que explicar la elección teníamos obviamente que entender la generalidad y la participación de todos los grupos que tenían que ver en la elección. Entonces, el desarrollo y el trabajo que se han realizado es digno de reconocer porque precisamente esta reunión, esta serie de reuniones que se han tenido con ustedes por parte de la Junta Local Ejecutiva, es precisamente el resultado de ese encargo. independientemente de que hayamos tenido un proceso electoral sin contratiempos, el hecho de que estemos reunidos hoy en esta mañana, quiere decir que estamos extendiendo o que la Junta Local Ejecutiva junto a los consejos y los OPLES en el ámbito de sus competencias y las juntas distritales están extendiendo ese trabajo de explicación de la elección, pero sobre todo dándole ese plus a lo que se persigue, que es facilitarles a ustedes la inclusión para que ejerzan una garantía primordial ciudadana que es el ejercicio del derecho al voto. En esta serie de trabajos que ha llevado la Junta Local Ejecutiva, quiero reconocer el trabajo desarrollado porque de acuerdo a los datos de la memoria han sido dos meses de intensos trabajos, lo que es corresponde a abril y mayo, en donde se han reunido con ustedes y les han explicado el propósito precisamente del objetivo de estar cercanos a ustedes, que es incluir en los materiales electorales, aparte de las facilidades que ya existen, el distintivo para que se determine el tipo de… la discapacidad, incluida el tipo de discapacidad. Quiero compartirles de estos trabajos que se llevaron a cabo, hay una serie de consideraciones que son esas áreas de oportunidad en las que se puede ir trabajando. En los módulos de atención ciudadana, cuando una persona con una discapacidad o que vive con una discapacidad acude, se le pregunta si se desea que en el registro se considere que es una persona que vive con una discapacidad o no, digamos que es una cuestión optativa, lo que se plantea y esta manera de propuesta es precisamente que esto no sea optativo, sino que se determine que es una persona que vive con una discapacidad, pero lo que sí se considera como una opción es que se le coloque el distintivo en la credencial para votar con fotografía. Así, el módulo de atención recibe con datos más precisos cuántas personas pueden ir o van o acuden a solicitar su credencial para votar con fotografía y que viven con alguna discapacidad. Otra de las cuestiones que también se han considerado es que el catálogo, digamos, que se elige para o que determina los grados, los tipos de discapacidad hasta ahorita es el del INEGI, que es, bueno, la discapacidad, la motriz, la auditiva, la visual, la de comprensión del lenguaje y la mental y la del habla. Entonces, lo que se pretende aquí con estas conclusiones a las que se llegaron es que para hacerlo más individual, que se amplíe el tipo de discapacidad y que no corresponda exclusivamente a los que determina el INEGI. Hay dos cuestiones que se relacionan mucho. Uno es la movilidad que tienen las personas o que enfrentan las personas que tienen una discapacidad para trasladarse a los módulos de atención ciudadana para solicitar su credencial para votar. Se plantea adecuar un procedimiento para que el personal del instituto acuda a las instalaciones de las asociaciones y faciliten el trámite de la credencial para votar. Y el propósito es que las funciones del módulo urbano itinerante se amplíen precisamente para que se complemente esta facilidad para la solicitud de la credencial. Pero esto se relaciona también con otra área de oportunidad que es una campaña permanente, informativa, precisamente que posibilite que las personas con discapacidad que estén inhabilitadas físicamente pueda acudir el módulo de atención como lo establece la propia ELEGIPE. Ahí actualmente, les comento, este es otro apartado, actualmente hay cinco funcionarios de módulo que están cursando un diplomado en lenguaje de señas, pero precisamente para consolidar esa atención, pero se propone que dentro de un tiempo se amplíe precisamente la posibilidad de que más personas, funcionarios del módulo o del instituto y las juntas distritales tengan una capacitación para poder brindarles una mejor atención. Uno de los aspectos también que es el resultado de estas reuniones con ustedes es la señalética que se utiliza en las estaciones de trabajo de los módulos de atención ciudadana que guían y orientan a las personas con discapacidad. son interpretadas por las personas consultadas de la siguiente manera, que la persona colocada en esa estación de trabajo esté capacitada y adiestrada para atender a personas con cualquier tipo de discapacidad. Se propone adoptar las medidas necesarias para confluir en la debida interpretación de los mensajes gráficos utilizados. Y aquí entra otra consideración que es el diseño de materiales gráficos como carteles, precisamente los que tienen que ver con un carácter cromático que es para las personas que tienen síndrome de Down y los pictogramas para quienes tienen autismo para precisamente facilitarles esa señalética cuando ingresen al módulo o cuando ejercen su derecho a votar. Otro de las áreas de oportunidad que se derivan de las reuniones con ustedes es precisamente generar materiales de capacitación electoral en formato digital y con software adecuados para ciudadanos con discapacidad que hayan surgido del uso de los apoyos para desplazarse porque se conjuntan datos de discapacidades temporales que seguramente para próximos ejercicios electorales el estado de la salud de la persona habrá sido superado. También se deriva la incorporación de videos en las redes sociales del Instituto de experiencias exitosas de personas con discapacidad en módulos de atención ciudadana en las casillas electorales o talleres de ejercicio de ciudadanía con énfasis en la importancia que tiene el reconocerles el derecho de hacerse acompañar por personas de su confianza. Y por último, otra de las consideraciones es asegurar la debida accesibilidad a las instalaciones de las juntas locales y distritales de las personas con discapacidad. Este es el resultado de las reuniones que ha tenido el INE en Colima con las asociaciones de personas con discapacidad que son importantes. Yo he considerado y lo he platicado con el vocal ejecutivo que en tanto se atienda la problemática que ustedes enfrentan no en un sentido de arriba hacia abajo sino en un sentido de abajo hacia arriba es decir, que sea precisamente el comentario de ustedes la opinión para que se nutran todas estas políticas públicas que lleva a cabo el Instituto y que puedan tener éxito. porque nosotros yo como lo comentaba al principio nosotros podríamos ver los tipos de discapacidad de diferente manera pero solamente cuando escuchas cuando tienes el contacto cuando cuando percibes te vas dando cuenta precisamente que el espectro es mucho más amplio y que necesariamente tienes que escuchar. entonces creo que este es un aspecto muy importante para la política pública del Instituto que se ha caracterizado y permítaseme decir por último yo creo que el éxito en este renglón de la inclusión de la discapacidad el Instituto Nacional Electoral es quizá una de las instituciones o quizá la única institución que efectivamente está trabajando y cumple a cabalidad precisamente con la inclusión y la muestra es precisamente que estamos nosotros unidos aquí les agradezco mucho el favor de su atención y bueno es todo muchas gracias muchas gracias vamos a ceder el uso de la palabra a nuestro compañero músculo electoral de la decisión Martín Moreno Fernández para abordar el tema de la de los criterios que se propusieron precisamente el análisis de la colocación de un distintivo en la credencial para votar como fotografía de cualquier matrófono ¿te tienes en la mano? no así es bueno en primer lugar un saludo para las personas que me acompañan en la mesa al consejero Marco al doctor Luis Zamora a la presidenta del Instituto Electoral del Estado así como a los a las amigas y amigos representantes y presidentes de las asociaciones de y para personas con discapacidad en el estado es créanme una satisfacción importante que estemos reunidos el día de hoy porque considero que las acciones que se vienen realizando en relación a la propuesta que se presenta es el resultado primero del interés que mostraron muchos representantes de asociación y en el interior también de sus afiliados porque en el recorrido que se hizo cuando estábamos promoviendo el protocolo de inclusión así como la el asunto del derecho al voto fue una de las inquietudes que se recogieron en las visitas que realizamos a las asociaciones entonces es importante dar resaltar que el doctor Luis y su equipo se dieron a la tarea de realizar una un ejercicio de consulta amplio en el que se preguntó a las diferentes asociaciones el punto de vista con respecto a esta propuesta la propuesta era bueno es decir primero se manifestó como inquietud el hecho de que varios de varias personas con discapacidad y representantes también de asociaciones para personas con discapacidad plantearon la inquietud de que la credencial pudiera contar con el dato adicional de precisamente que identificara a la persona que presentaba algún tipo de discapacidad como resultado de esta inquietud el doctor y su equipo se dieron a la tarea de visitar cada una de las asociaciones para pedirle su punto de vista acerca de si estaban de acuerdo en primera si estaban de acuerdo de que se planteara esta propuesta y en segundo lugar de qué manera podía implementarse es decir primero conocer el punto de vista de las personas involucradas de manera directa si estaban de acuerdo o no en segundo lugar de cuáles eran las consideraciones que se tenían que ahora sí que tomar en cuenta para plantear esta propuesta entonces el día de hoy pues estamos reunidos precisamente porque pues se le dio seguimiento a este trabajo de el ejercicio de consulta que se hizo para conocer el punto de vista de las asociaciones otra de las cosas que también me parece importante considerar es el ya se ha señalado en diversas ocasiones que el instituto en cada proceso electoral busca generar las condiciones que garanticen el ejercicio al voto de las personas con discapacidad hemos señalado que podemos contar con plantillas braille con urnas identificadas con es decir que también tienen el mismo el sistema braille para que las personas con discapacidad visual podamos identificar en qué urna corresponde colocar cada una de las boletas también es importante señalar como ya lo comentó el consejero Jaime el hecho de que la ley electoral prevé la participación de un acompañante es decir una persona de la confianza de la persona con discapacidad para que pueda ejercer su voto de manera de manera libre y con toda la confianza de que de que es de que su voto pues va a ser por el candidato o candidata que él que él elige este en cuanto a mi experiencia amigos de Archivo Digital esto es parte de las actividades que se están viviendo en ese segundo encuentro para la inclusión de personas con discapacidad que organiza el Instituto Nacional Electoral los invitamos a que sigan al pendiente de la jornada informativa de Archivo Digital y lo de que se está en las actividades de la y